...que le pertenece al conjunto de Senegal, estamos en 6, 6, 6 minutos, arrancó el partido, está jugando Bolivia frente a Senegal. ...y dos, con tu tarjeta de crédito, participa ahora, actividad supervisada por la autoridad de fiscal... ...personales, Villamín, se aleja, viene Raviro Vaca, se viene acercando, el balón nuevamente, es para el... ...sí, ahora imagínate, el peor momento de los porteros y el nuestro que ha tenido un par... ...como al primer cabecedor que no se viene, Lampe, pelota en lo alto, arriba, todo el mundo, no sale el portero, el cabezazo... ...la temperatura, viene ahora Raviro Vaca, Raviro Vaca que insiste, la pelota había rebotado en Sar, Raviro lo tiene cerca, Marcelo Martins... ...todo el mundo viene apoyando, la tiene Máster Sar, viene con el disparo, lateralizando, en acción, con Martins que presionaba... ...hasta ahí nomás las recuperaciones de... ¡Dame! Sar. SIS, en corto, Díaz, usando todo el plantel, lo que quieras, sí, tener a muchos chicos que están ahí en este vestuario... ...escondiéndose con los de mayor experiencia, los viajes, las concentraciones mundiales... ...lo va ganando todo, absolutamente todo... ...profundice el servicio para Sar, el paseo en corto ahora para Guille... ...traspera el fútbol, Villamil, sector medio, bueno, a los manotazos ahí, lo vencieron a Ramiro Viere, a Olvamente... ...la ciudad de La Paz, claro está, diálogo, la parte comercial, qué manera de trabajar, Sar, avanzando ahora, intentando centralizar el juego... ...el pase para el sector derecho donde la tiene, João Mecoya, viene esperando a Marcelo Martins... ...más terzar, mientras no aparezca más terzar, como durante el primer tiempo, la cosa se facilita para la selección boliviana... ...pero apareció el espacio de Leonel Justiniano, el hombre del Tigre, que está en la mitad del campo de juego... ...corta, va a Cundille, queda un poco más desesperado, lo veo para buscar el tercero, la tira es... ...Mendy, Bamba, Bamba para Mendy... ...un freno en seco, una alternativa del medio sector... ...sector medio, ahora para que vaya dominando Moisés Villarruel, el despeje del balón, la tira es... ...la tira, el técnico, Gustavo Costas, que le ganamos eso, lo dice... ...es que han jugado al fútbol...